Desde la garganta de Daniel, las cumbias suenan así. ¿Quiere escuchar reggaetón? ¿Qué le parece si también le ponemos el ritmo electrónico? Esa es una probadita del talento que posee Daniel, joven soñador que busca abrirse camino en el mundo del Big Box. De pequeño a mí la verdad que siempre me gustaron los DJs, la música electrónica sí me puede encantar. Al ver un tutorial en TV, cabal, vi a un muchacho que salió enseñando los tres sonidos básicos. Y el primero es el bombo, el segundo es la caja y los platillos. A sus 20 años pareciera que lleva una batería en su interior. Normalmente busca lugares tranquilos para practicar. Ha sido muy perseverante y no se deja vencer cuando alguna nota no le sale bien. Este joven nos contó que quiere estudiar y ser un gran comunicador. Es igual trabajar en los medios de comunicación pero a la vez dejar una marca con mi talento. Asegura que quiere mostrar su talento. Usted puede encontrarlo en su página en Facebook como Revolution Beat. Y con este excelente ritmo nosotros nos despedimos. No sin antes desearle el mejor de los éxitos a este joven talentoso. En Fuentes, Beethoven, Colonia Escalón, San Salvador, Kenny Monzón, Código 21.